Defendiendo a la gente, mira, soy populista, defendiendo al pueblo y hablando por el pueblo Yo creo que uno de los principales factores Es lo que estamos conversando ahora Es de por qué los programas no importan Para la gente, ¿sí? Porque imagínate un muy buen programa Si los candidatos en general tienen buenos programas De uno robando, o sea, uno conversó acá Estuvimos con Pablo Iriarte, estuvimos con Sacha Rasmus, el programa, el papel es bueno Pero ¿cuál va a ser el sentido de la gente? Mira, quiero saber su programa sobre cómo enfrentar al narcotráfico Ya, ok, di cuenta Pero mire, yo estoy viendo cómo venden drogas Entonces, ¿para qué me construyes Algo gigante y metodológicamente impecable Si yo estoy viendo en mi barrio Que en esa casa, bueno, se ha grabado que venden drogas Saludía Entonces, yo creo que ese es el fenómeno De por qué la gente no se interesa por los programas Porque son más amplios de lo que ellos constatan en la realidad Como algo más sencillo de resolver ¿Y cómo vas a... para qué yo me voy a interesar por un programa macro Si estoy viendo que el Estado no interviene No solamente esa casa Pero si el Estado no funciona Si es que estoy viendo que en la esquina El clandestino de ahí lo conozco hace 10 años Que fue que era clandestino Y me venía a plantear un programa especial de ordenamiento Ya puedes hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!